Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, a tarde, como en martes, yo voy a traer especialmente algunos casos, algunos estudios de casos que yo estudié tanto en mi tesis, como en el caso ahora de la historia de Pirina, cuanto en pesquisas que vengo desenvolviendo, desarrollando con mis estudiantes. La primera gravura es la capa de mi libro, que está acá. Teresa tiene una y después voy a dejar una también en la biblioteca del CEIS para que todos puedan acceder también. Y la otra gravura es la fachada del Hospital Psiquiátrico San Pedro. Bueno, yo nombré la segunda parte de este curso, que se desdobra en dos, como los que escriben, los que hablan, los que diseñan. Dicen una mirada sobre los narradores locos, sus narrativas y las posibilidades de abordaje, cartas y diarios. Entonces, en la sesión de hoy, yo voy a tratar de dos historias, voy a hablar sobre dos personas que son Pirina, que es un nombre ficticio, dado a esta mujer que fue internada y vivió dos años en el Hospital Psiquiátrico San Pedro. Y la otra es, que no está en este slide, está en el próximo, que es Maura López Cansado, una escritora brasileña, que publicó dos libros y que después hablo de ellos. Entonces, empezamos con la historia de Pirina. Yo dejé para ustedes una referencia, apenas un texto, que es Recriando la Vida, Catarse y Escritura Íntima en las Cartas de una Paciente Psiquiátrica. Está en un libro, Letras Barro Suspechas, lo que torna un poco más difícil encontrar, pero es que era el único texto en español y yo creía que era más tranquilo para que ustedes pudiesen leer y después podemos trocar también por correo. Y los demás textos en que hablo de Pirina están todos en línea, es muy tranquilo acceder a ellos. Y el otro texto es, en verdad, la Carta de Pirina, una de las cartas escritas por Pirina, que yo publiqué juntamente con un texto llamado La Escrita Epistolar en el Hospicio, documento médico, documento histórico, juntamente en una revista, la revista latinoamericana de psicopatología fundamental, está en línea, tranquilo, para acceder. En una sesión especializada en publicar documentos históricos. Entonces, yo publiqué esta carta que me fue autorizada porque yo había pasado por todo el proceso, junto al hospital, la carta, ya habían sido publicadas las cartas de Pirina con una corrección de la escrita, había sido publicada en un boletín histórico en Río Grande do Sul, entonces no hubo mejores problemas para publicar la carta junto a mi comentario. Bueno, lo que voy a hacer ahora es presentar un poco a Pirina, hablar un poco de cómo ella, si ella cuenta su historia por las cartas, y después yo voy a referirme a una forma de abordaje que hice. Toda la abordaje de la tesis no está acá porque sería muy complicado. Entonces, como está especialmente en el artículo que dejé como bibliografía, es como una síntesis de algunas cuestiones fundamentales que yo traté en la tesis. La tesis es más amplia, la tesis aborda aspectos que no están en el texto, sobre todo porque yo, como les dije por la mañana, yo hice una historia más amplia de cómo se hizo la experiencia del enloquecimiento, de la locura para esta mujer, y lo fui perseguiendo, cómo se hizo una serie de acontecimientos, acabaron por configurar aquello que se pasaba con Pirina como locura, destinándola al hospicio. Entonces, eso está, y ahí pasando por todos los embates que hubieron en su alrededor, en la red familiar, en la red de vecinoza, todas las cosas que se pasaron cuando Pirina estaba aún en su casa, luego después de cometer el crimen, de matar a su hija que tenía menos de dos años de edad. Después, seguí también todos los embates que se hicieron en torno del proceso crimen, cuando Pirina se va al hospital, empieza a ser procesada en la comarca de Garibaldi, y ahí hice todos los, como, seguí todos los embates que se hicieron también en aquel tiempo entre las personas que estaban involucradas ahí, y la última parte es la relación de Pirina, o la vida de Pirina, la experiencia de Pirina dentro del hospital San Pedro. Y, como les dije antes, el gran guía fueron las cartas, las fuentes principales de mi trabajo fueron las cartas de Pirina. Yo voy a retomar varias cosas. Entonces, un breve perfil de Pirina. ¿Quién fue Pirina? Aquí está localizado el Río Grande do Sul, después mostro el local exacto de donde vivió Pirina. Pirina Sechini fue en una campesina blanca, casada, tenía 28 años cuando la encontré, hija de inmigrantes italianos, nacida y criada en la antiga colonia Conde Deo, actual Garibaldi, un pequeño municipio enclavado en la parte superior de la encosta de la Sierra, interior del Río Grande do Sul. Es un local, una región muy famosa hoy en Brasil, en el sur de Brasil, porque es el local de los viñedos, el local de la producción de vino. Las gentes, no es un destino turístico internacional, pero es un destino turístico nacional, y las gentes, porque hace frío también, son serras, entonces las personas van mucho en invierno para se quedar en los hoteles, para beber vino, hay muchas vinícolas muy famosas en Brasil, que ofrecen paseos. Entonces, el local, y ahí están varios de los locales, hoy los más famosos son Bento Gonçalves y Caxias do Sul, pero Flores da Cunha, Antonio Prado, Veranópolis, Serafina Correa, Farroupilha y Garibaldi. Garibaldi era el local donde nació y se creó. Pierina está al mapa al lado, está la división de las terras en la época de la colonia, la colonia Conde Deu, la colonia Dona Isabel, que estaban nombrando tanto la hija de Don Pedro II, Dona Isabel, cuanto su marido Conde Deu, que era el emperador de Brasil. Y estas colonias se dividieron en los municipios que están ahí en la serra. Entonces, en Colonia Conde Deu, que es la parte en amarillo, abajo, es donde nació Pierina, que después se transformó en una vila y después en el municipio de Garibaldi. Pierina tenía cerca de 28 años cuando su historia la llevó al encontro, la llevó en cuanto al que se configuraría como los marcos institucionales de su memoria. En julio de 1909, fui internada en el Hospicio San Pedro de Porto Alegre bajo la sospecha de sufrir de las facultades mentales, después de ser acusada en proceso criminal por haber arrogado a su hija pequeña, unos tres meses antes. Allí estando, escribió tres cartas y un bilete. La retención, la mayoría de las veces, de los escritos de los hijos locos y su anexación a los expedientes clínicos como pruebas circunstanciales de una enfermedad, era una práctica común en los hospitales psiquiátricos de aquella época. Eso fue lo que hizo posible que los fragmentos de vida narrados por ella llegaran a mí tantos años después. Como comentamos por la mañana, este fue el movimiento. Las cartas de Pierina, escritas en el periodo en que estuve internada en el Hospicio San Pedro de Porto Alegre entre 5 de julio de 1909 y 11 de maio de 1911, se encuentran anexadas a su expediente clínico actualmente bajo la custodia del Arquivo Público del Estado, el Estado de Rio Grande do Sul. También hay cópias de las cartas en el proceso criminal, en el proceso criminal por la cual fue procesada Pierina por su crimen. Hay cópias de las cartas en los dos documentos. Bueno, sobre las cartas. Solo una de las cartas fue fechada, la dirigida a su querida madre en el 8 de octubre de 1909. Sin ninguna adaptación, solo algunas pistas que permiten situarlas temporalmente, en una orden Pierina escribió una carta dirigida en nombre de su cunhado, un oficial de justicia, para ser entregada al juez de Garibaldi. Yo pienso que esta carta fue escrita antes de que ella, por las cosas que están ditas, por las cosas que, cómo ella rememora las cosas, cómo las sitúa, antes de que haya escrito a su madre. Un bilete para la señora enfermera Bernadetta de la Santa Casa, de la sesión 15 de Porto Alegre. Un local para donde se quedó Pierina por algún tiempo. Después que fui a Porto Alegre, cerca de un mes, tal vez un poco más o menos, no me recuerdo con certeza, porque cuando fui, después voy a hablar nuevamente, cuando fui enviada a Porto Alegre para hacer los exames médicos sobre sanidad mental, sobre su sanidad mental, estaba con varicela, que se llama también en Brasil cataporas, y estuve en el hospicio en la Santa Casa para tratar de la varicela. Y también una carta dirigida a los señores doutores, posiblemente los médicos legistas de la chefatura de policía, responsables legales por evaluar si ella sufria de las facultades mentales. Posiblemente a los médicos, porque ella también no especifica, le llama de carta a los señores doutores, pero todas las circunstancias de su internamiento, todas las cosas, me hicieron creer que era una carta dirigida especialmente a los médicos de la chefatura, que hacían las entrevistas con ella, tanto cuando estuve en la Santa Casa, cuanto después en el hospicio, y redigen después también los pareceres médicos legales acerca de Pirina. Aunque hubiesen los médicos del asilo, del hospicio, no fueron para estos que se fue dirigida, fueron dirigidas, o fue dirigida especialmente esta carta. Entonces, los varios vestígios que están tanto en el prontuario, cuanto en la propia carta, cuanto después en el parecer médico legal, es que me hizo pensar y creer que fue dirigida a los médicos legistas. Las cartas de Pirina, adjuntas al prontuario, se mostraron extremamente ricas, intensas en sentimientos y sensaciones sobre cómo las cosas eran y cómo pudieron ser. Sobre los sufrimientos y privaciones, pero también las alegrías y esperanzas que hicieron parte de la vida de una mujer pobre que vivió en el inicio del siglo XX. Una mujer que vivió, sobretudo, una experiencia ímpar, una experiencia que se llamó locura. Las cartas contrapuestas a otros documentos, pertenecientes al expediente clínico y al proceso criminal, me indicaron la existencia de varios sujetos contenidos en un solo, respondiendo por el nombre de Pirina. Esta es también una forma de lidar con estas fontes que ya les comenté por la mañana. A estos documentos, sumé un conjunto de variados documentos como otros expedientes de otras personas, otros procesos, crímenes, también procesos de, ¿cómo se llama?, inventarios, inventarios que son de las cosas cuando las personas morren, 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 y se hace el inventario de sus propiedades. documentos parroquiales de las parroquias, notariales, censos, noticias en la prensa, tesis médicas, reglamentos del hospital, actos gubernamentales, legislación, para buscar construir algo de la vida de Pirina. Entonces, siendo los documentos centrales las narrativas que ella produjo, fue necesario un conjunto muy diverso de documentos para que yo pudiese me acercar más de la vida de Pirina, para que pudiese dar densidad a las cosas que ella hablaba en sus cartas. Passeí entonces a atentar para lo que la hacía una de nosotras, una de nosotros, a que la aproximaba, habiendo vivido experiencias múltiples, entre las cuales la de la locura y su enclausuramiento de tantos hombres y mujeres del pasado y del presente. Pero también a lo que la hacía fundamentalmente diferente de nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, bien como tan diferente de sus contemporáneos del siglo pasado. Entonces, yo estuve muy atenta a la singularidad de Pirina, porque el personaje singular fue Pirina, por tanto, no representativa de una identidad común, no reducible a un contexto ya delineado, pero cuya singularidad reconstruida analíticamente permite que nos aproximemos a aspectos poco o nada conocidos de estos personajes tan raros, que son los ditos locos, los de ayer y los de hoy también, de ellos, pero también de nosotros. Esta escrita está muy marcada por un tiempo a que me dediqué a la tesis, que fue el final del año de la década de 1990 en los primeros años de 2002, pero yo creo que es aún muy actual. Yo creo que mudé, como dice a ustedes por la mañana, cambiaron algunas cosas, me mezcluí en otras, algunos conceitos yo los he traído para mi trabajo, hay una serie de cosas, pero yo creo que lo que hice con Pierina fue original y yo creo que tiene una validad explicativa aún hoy. Por eso también no cambié la exposición que hoy hago de ella. Y yo creo que es interesante porque también podemos contrastar un poco la leitura que hice y la leitura que yo hice también de las otras personas, para que podamos hablar un poco sobre las cosas, cómo las cosas se modifican, cómo las personas, cómo cuando nos aproximamos y en la medida que vamos conociendo, incluso nuevas fontes, también nuevos referenciales teóricos y metodológicos, se cambian algunas cosas y permanece en otras. Y el diálogo muy fructífero que yo vengo teniendo con los colegas de la red, con las personas que trabajan con temas cercanos de los míos, no solo las narrativas clínicas, como hace también Andrés, aquí presente, más también toda la abordaje feminista que hace Tere, entonces, esas cosas todas sumándose, van traiendo nuevas miradas a las cosas, pero mantení mucho de lo que había escrito sobre Pierina. Bueno, aquí está una, voy a mostrar para ustedes antes de hablar de cosas específicas, el prontuario de Pierina, para ver cómo él estaba constituido en la época, o expediente clínico aquí, para nosotros es prontuario, aquí es expediente, yo había encontrado el expediente cuando de mi primera pesquisa en el hospital de San Pedro, en el final de la década de 80, cuando yo empezaba mi maestría, yo estaba pesquisando en el hospicio de San Pedro y era una cosa muy caótica, en la época, ahora, cuando el prontuario está aquí marcado, está como pertenecente al archivo público del Río Grande do Sul, en una caja, en un numerado, en una estante, todo muy tranquilo, muy higienizado, está lá, se pide mediante un proyecto, mediante una autorización del Comité de Ética, pero se recibe el documento muy bien tratado. Cuando yo pesquisei, cuando yo encontré Pierina, no era esta la realidad, yo fui al hospicio por la primera vez con un colega de maestría y nos llevaron a un porón, porón, sótano, sótano aquí, abajo del predio, aquel predio que les mostré en el inicio, el predio histórico, muy abajo había un cuarto muy pequeño, como de aquella coluna para acá, abarrotado de prontuarios, de expedientes, en estantes, las paredes, más, muchos rogados por el medio de la sala, amontoados, y los cerramos, aquí están los prontuarios de las primeras décadas, pueden se quedar, pueden mirar a todo, y nos cerraron, yo y mi colega Paulo, que incluso él narra eso en la orelia, como se llama la página, en esta página aquí, de mi libro de maestría, como nosotros nos pusimos muy apavorados con la situación porque estábamos presos, y ahí comenzamos a buscar en aquel mar de cosas los prontuarios de los primeros años que me interesaban, y ahí levantamos muchos, seleccionamos y dejamos separados, después volví algún tiempo después al hospital, y ahí me llevaron a un lugar mucho mejor, que era el archivo clínico, pero adónde estaban organizados apenas los expedientes después de la década de 20, 25, 30, y me puso a pesquisar allí, en aquel lugar, y ahí me trajeron para mí lo que había separado antes, y me dijeron que estaban organizando, entonces, que podría después mirar aquellos prontuarios. Bueno, en un momento de estos, yo fui, me hice muy amiga de las funcionarias, de los empleados, y en algún momento una me dijo, bueno, hay una señora que es una funcionaria muy antiga, yo creo que ella tiene en su sala algunos prontuarios de los primeros de los primeros porque cuando hubo una incendio, no se llama cuando, cuando, no incendio, agua, mucha agua, una inundación, ella salvó unos prontuarios, y ahí me fui a la sala de la señora, y con la mayor presteza me dio todos los prontuarios, y ahí encontré el prontuario de Pierina, porque había seleccionado algunos que le quedaban muy interesantes, que ella lo achó interesantes, instigantes, y los guardó. Y en aquel tiempo, no había aún ningún cuidado muy especial. Yo pedí, ¿los puedo xerocar? ¿los puedo copiar? Sí, puede copiar. Y yo los copié todos, incluso el de Pierina, porque pretendía ser una tese de maestría sobre las mujeres locas, las mujeres internas. Bueno, el andar de la carruaje, yo abandonei los prontuarios y empecé a ser una historia más institucional, la historia del hospital. Y eso, básicamente, con los reglamentos, los oficios, la documentación más administrativa del hospital y del gobierno. Yo hice un trabajo sobre la historia de las luchas de la psiquiatría para tomar el espacio del hospicio, que no nace con la psiquiatría, como no nace en muchos lugares, como nace con una institución filantrópica ligada a la misericórdia, y hay un movimiento de que este se torne un espacio medicalizado, con todos los límites de la medicalización, que se torne un espacio de exerción de la psiquiatría, que se va a dar muy lentamente, y yo trabajo todo esto. Y se quedó el prontuario aparte, como todos los otros, y yo fui a volver a él apenas en mi tesis de doctorado, ya en final de los años 90. Y cuando ahí yo tuve que pasar nuevamente todos los procesos de conselo de ética, y encontré el prontuario de Pirina muy bien conservado en el artigo, pero ya yo tenía una copia, entonces lo que encontré después fue el proceso y toda una serie de otras fuentes que se sumaron como los registros paroquiales del nacimiento y muerte de Pirina, de sus hijos, de su esposo, registro de casamientos en la iglesia, registro de casamientos civil, una serie de otras cosas. Aquí está con el verdadero nombre, no debía hacer eso, pero me olvidé de, bueno, ningún de ustedes va contar su verdadero nombre. a las personas del hospital, entonces no hay problema. Bueno, aquí está, era como la capa del prontuario, en la época que Pirina ingresó era esto, esta era la capa, después aquí está la primera parte, la papeleta fundamental, donde hay los dados de Pirina, clase pobre, con la división, con la sesión, no hay afiliación, por ejemplo, temperamento, constitución, idade, estado civil, cor, nacionalidad y naturalidad, diferente de los prontuarios de Castanheira que no traen la cor, ¿no es? O no está prendido, apenas. No. Residencia, profesión, administración, la administración, cuando fue la primera, la definitiva, no caso de fallecimiento, la salida por alta o por otra cosa. y el diagnóstico, el diagnóstico que se presenta aquí es depresión melancólica con ideas delirantes, místicas, asociadas a perversión de los sentimientos, afectivos, psicopatía constitucional. Este diagnóstico, él está aquí en las observaciones de, esas observaciones están, que son del médico, director del hospital, que se hace casi imposible de leer, pero yo leí en la mi tesis con una lupa. Es apenas una observación de que está siendo enviada por la chefatura, chefatura de policía, y que se quedará en observación. Acá está el encaminamiento de la chefatura para el hospicio, pediendo que reciba Pierina, donde está, con el atestado médico referente. Aquí está el atestado médico del gabinete de servicio clínico del hospicio San Pedro de Porto Alegre, pero que solamente repite el diagnóstico que ya había sido dado por los legistas a Pierina. Esta es la primera pericia, el primer atestado que se hizo de Pierina, fue hecho por los peritos de la chefatura, cuando Pierina estaba, estuve, las copias no están muy buenas, es imposible leer, también, yo leí eso para tesis, cuando estaba aún en la chefatura, en ese atestado, ellos relatan un poco, cómo recibieron, cómo estaban, que hicieron una primera averiguación, y ahí colocan el diagnóstico, que después el médico del hospicio simplemente copia, transfere a su primer atestado, entonces aquí son dos personas, que son los doutores João Pita Pinheiro, el otro doutor, no me recuerdo ahora, que hacen eso, aquí está la chefatura, aquí ya es el final, cuando Pierina sale, del hospicio, 8 de maio de 1911, es un pedido de la chefatura de policía para que entregue Pierina a su esposo, para que ella volva a Garibaldia, la ciudad, para responder al crime. Eso se hace porque, antes de eso, y no está acá, no hice cópias, los médicos legistas ya habían hecho su parecer final sobre el estado de Pierina y entonces, llegaron a una conclusión que después les conto, y ella podría salir del hospicio y retornar a su ciudad para responder al júri, al juez del crimen. aquí sigue, esta es la orden del prontuario como está organizado y ahí están las cartas de Pierina. Esta es la primera carta que ella escribe a su madre, o la carta que escribe a su madre, que está aquí como en la orden del hospital como siendo la primera, pero parece que no es la primera por conta de las cosas que dice, después está la carta al señor juiz, ahí ella habla del día cinco del corriente mes, las diez horas, cuando acaba de tomar el café de la mañana, ella va siendo transferida a chefatura de policía para hacer el examen y después al hospicio. Entonces, aquí en octubro de 1909, cinco de cinco de julio que es el día que va para el hospital de San Peno. Entonces, hay esa posibilidad de saber, que cuando rememora que esta carta fue escrita, ella escribió antes de la otra. Aquí está el billete que escribió para una enfermera de la santa casa, que hizo su amiga cuando estaba internada y hablando de cómo estaba en el hospicio. Y ahí, la última carta, que es la carta más rica, más intensa, donde ella conta toda su historia, los fragmentos de la historia que le interesaba contar, tal vez, para cómo explicar su crimen, básicamente explicar su crimen, porque no se juzgaba loca. Y ahí está la carta, es una carta con varias páginas, donde en determinado momento ella para de escribir y assina la criminosa Pedrina Ceruti, Pirina, y después seguen escribiendo por más un tiempo. Novamente, está cortadito aquí, no da para ver el final. Este es el expediente de Pirina. Y ahí yo começo a problematizar este documento. Y en este texto que les trago aquí, problematizo básicamente los significados que podría tener el documento, desde el punto de vista médico hasta el punto de vista de Pirina. ¿Qué podría tener significado escribir las cartas? Partiendo de un presupuesto, no sé si se llama, de un presupuesto, que era la mi propia posición, posición como una historiadora interesada en la vida de las mujeres, en las experiencias de las mujeres, en las relaciones de género. Entonces, era una cosa que me colocaba ya para la lectura de estos documentos desde una posición. Claro, con una serie de otras cosas que permitieron la mía escrita de la vida de Pirina. El archivo de la vida, el acto que todo precipitó, precipitó, lunes 26 de abril de 1909, una fría mañana de otono en las sierras del río Grande Sur, Pirina mató su hija afogada en una china en el sótano de su casa. El episodio ocurrido, además de marcas para siempre en la vida de la mujer que lo cometió, hizo que su experiencia, gracias a su fixación en los marcos institucionales de la memoria, se transformase años más tarde en fuente histórica. El ato y sus desdoblamientos hizo surgir un archivo de su vida. En primer lugar, la constitución de este archivo fue inducida por el destino social reservado a aquellos que rompen con las reglas sociales y morales, como por ejemplo, no matarás la prisión, el interrogatorio, el proceso penal, y aún más, en el caso de esta mujer, la pericia médico legal y el internamiento en el hospicio. El expediente el proceso crimen y el expediente psiquiátrico, documentos producidos por los saberes institucionales, el derecho y la psiquiatría, fueron el fruto de este acontecimiento. En segundo lugar, otra parte de lo que constituye el archivo de la vida de Pirina surgió también a partir del cumplimiento de este destino social, como las cartas que escribió cuando estaba internada en el Hospicio San Pedro y que fueran anexadas a su expediente médico. Este es el archivo principal de la vida de Pirina que encontré y yo sumé otros documentos a este archivo. Las lecturas de la escritura. Pirina omitió en las cartas toda referencia directa al acontecimiento trágico que precipitó la escritura de las mismas, es decir, el crimen y los detalles de cómo lo cometido, lo que había sido narrado intensamente al delegado, al promotor y al juez, entre otros actores de esta trama, según lo registrado en los documentos conservados. Entonces, seguiendo el proceso crimen, se ve principalmente la narrativa de cómo los acontecimientos se hicieron, cómo las cosas se seguían, la temporalidad, y eso está en los interrogatorios de Pirina y también de las testemunias del proceso. Yo supuso así que lo que interesaba a Pirina cuando escribió las cartas, considerando el contexto de estar internada en un hospicio después de matar a su hija, era explicar a los doctos los motivos de su crimen, lo que intentó hacer narrando todo lo que había pasado en este triste mundo. Es una citación de ella, principalmente a partir de su matrimonio, punto inicial de su infelicidad. Para aproximarme de la escritura de Pirina, tomé como referente Felipe Arthies, para que la práctica de archivar la vida sin la escrita de cartas en diarios, en dibujos, etc., obedece. Primero, tanto en una imposición social, en el caso de Pirina, fui a partir del incentivo de los médicos para que ella escribisse sobre su vida, colocando lo negro sobre lo blanco, sin mentir, sin dejar páginas en blanco, ni lacunas. Era una citación de Arthies. Esta idea, esta cuestión del incentivo está muy clara en los escritos de los legistas, que hablan sobre incentivar a que Pirina escribisse sobre su vida, tanto como una intención autobiográfica, y en este caso se hace un pacto con la realidad, se manipula la existencia, se eligen algunos acontecimientos y se ordenan y se los ordenan en una narración. Entonces, yo partí de esta dupla percepción, tanto que este Arquivo de la Vida de Pirina se hizo por la posición médica o por incentivo médico, tanto por una intención propia de Pirina de contar sobre su vida, de realizar un trabajo sobre sí misma, y que yo voy a trabajar en la secuencia. En relación al primer caso, de la imposición social por incentivo médico, la comprensión del contenido fue específica. Los médicos en la época que escribió Pirina buscaran comprovar su diagnóstico, dando tan luego hablaran y observaron Pirina, tanto como por esta, no sé si la frase confusa, ellos buscaran comprovar su diagnóstico que fue dado, tan luego hablaran con ella, y observaron sus acciones, como también por intermedio de las cartas, por medio de las cartas que ella escribió después. Pero yo creí que para Pirina la escrita puede tener significado la única ocasión que un individuo tiene para hacerse ver tal como él se ve y tal como él desearía ser visto, preparando simbólicamente el propio proceso, en el que las piezas necesarias para la propia defensa son reunidas y organizadas para refutar la representación que los otros tienen de nosotros. Este es también un punto de vista teórico a partir del cual me debrucé sobre las cartas. La perspectiva apuntada por Artiers me guió a proponer una reflexión sobre el significado que la escritura tuvo para quien se puso a escribir, escrita que ayudó a arquivar esta vida, transformándola en monumento histórico. Las cartas de Pirina como un arquivo de la propia vida permiten visualizar la escrita como un lugar de rememoración catártica y recreación de sí, lugar en que quien escribe moviliza sentimientos, comportamientos, creencias y diversas sensaciones, provocando un notable proceso de subjetividad. Tal leitura, la de una historiadora interesada en comprender las posibles maneras de ser de una mujer situada en un cierto tiempo y lugar que vivió un proceso y un espacio singular como el de la locura, es también una condición de posibilidad para abrir caminos nuevos para el conocimiento de las sociedades humanas. Así, la leitura que hice, que es también escritura, es un espacio de entrecruzamiento de subjetividades, refugios de yo, de quien escribe y de quien lee. Entonces, es también una postura de que al escribir sobre Pierina, estoy logando con mis subjetividades, con mis perspectivas, estoy creando una cosa que no es una cosa, no es Pierina, soy yo hablando como Pierina, somos nosotras haciendo una interlocución. Lo que voy a presentar en continuación son fragmentos de los documentos que fueron parte del artigo de Pierina para que ustedes tengan conocimiento de lo que contiene. Y mis lecturas, mi comprensión de este artigo están en los diversos textos que he escrito y que ya hablé. Entonces, la parte a seguir ahora es un poco a partir de las cartas, para que quien no leo el texto, que no conoce el libro, pueda saber lo que Pierina escribió. Algunos de ustedes pueden tener lido el texto que estaba como bibliografía, pero otros no. Entonces, yo acreditei posible hacer esto interesante. Bueno, todas las fotos que ustedes verán, ninguna es de Pierina, ninguna es de su familia, ninguna es exactamente de su casa. Esa es una cosa interesante que podría se hacer, un estudio de las fotografías, porque como los documentos a que tuve acceso no tenían fotografías, incluso los pontuarios a veces tienen, pero en la época de Pierina no tenían, no tenían fotografías, entonces no era posible, pero me es posible imaginar cómo era Pierina, porque son tantas fotos, hay una historiografía muy pungente sobre la inmigración italiana en Rio Grande do Sul, porque es una zona de inmigración, especialmente esta acá, entonces hay muchos trabajos, muchas cosas, y cuando yo leía Pierina hablando de su casa, hablando de cómo era el entorno, hablando de sus ropas, me venía casi como una imagen, porque obviamente esta imagen estaba muy construída, porque yo había lido un montón de cosas sobre la inmigración, un montón de otros trabajos sobre inmigración, entonces yo traí unas fotos para que también ustedes imaginem un poco, o visualizem un poco lo que las cartas acaban narrando. Es a veces un poco contraditório, pero me queda interesante poder visualizar un poco también como eran los lugares, como las rentas se vestían, claro que son fotos posadas, todas están muy bonitas para tirar esa foto, pero las casas eran así, las personas tenían allí un porco, es un porco, todas estas cosas con comida, estos cestos, las personas aquí están las personas con sus niños, entonces, yo creo que hay un sótano en esta casa, como eran muy comuns en todas las casas, donde se lavaban las ropas, donde se dejaban las uvas, donde se hacía el vino, donde se hacía toda la serie de otras cosas, guardaban los cereales, los animales, esta es una foto de la ciudad de Garibaldi, como se hacía en la época en que Pierina vivió, esta es una foto muy antigua de la época en que Pierina la pasaje de la colonia cuando dio para la Vila Garibaldi, la época de la adultez de Pierina, donde se passan los acontecimientos, entonces, aquí hay casitas muy pequeñas, muy más simples que la de la de Pierina, que ella fuese muy pobre, porque ella habla en un sótano, en algunas de esas casas no hay sótanos, incluso. Ahí, hay una otra vista de la casa, también de la región de Pierina. Bueno, ahí yo empiezo a traer la carta de Pierina, porque yo creo que esta parte inicial es muy importante para que ustedes entendan como, porque ella para los doctores, es donde ella hace una narrativa que me permitió me aproximar de un tiempo muy distante de aquel que ella vivía en el hospital, y que pelo cruzamiento con otras fontes me hice poder de alguna forma crear o imaginar por las fontes cómo podía ter sido la vida de Pierina en la colonia, cómo era la vida de las mujeres, porque ella narra esto. señores doctores, he escrito esta, aquí yo hice una adaptación, porque la lenguaje de Pierina en las cartas es una mistura de la lengua portuguesa con una serie de palabras que son del dialecto que se hablaba en la región de Garibaldi. Hay muchos dialectos diferentes de Vénetos, de Lombardos, de varias regiones de Itália que llegaron para la colonización. Entonces, su escrita está misturada. Es una escrita en la mayoría de las veces muy entendible. Se entiende todo que son las vírgulas, hay muchas vírgulas en lugares errados, no aponto, vírgulas, como comillas, y otras cosas, pero se entiende todo. Entonces, mantuve las comillas, vírgulas, comas, las comas, la mayoría del tiempo, pero tengo que corregir el portugués para poder convertir para español, y creo que hay algunos enganos aquí, pero intenté hacer para que ustedes puedan acompañar. señores doctores, he escrito esta carta para explicar todo lo que ha pasado en este triste mundo. Yo, hasta la idade de 24 años, pasé una vida regular, trabajando día y noche para poder vivir. De día en la rosa, de noche trabajaba haciendo trenza para sombreros, así pasaba. Mi madre era celadora de la carretera, ganaba 30.000 reyes al mes. Yo soy la última hija. Ellos consentieron que me casara en casa para cuidar de su vejez y así sucedió. Me casé, cuando me casé, mi padre tenía 400 reyes, pero no fui ganado en la rosa, fui ganado en la carretera, la rosa no daba para vivir. Así se preparamos, hay también una imagen de casamento, que no es la de Perina, pero yo pienso que puede haber sido semejante, porque las personas se ponían con sus mejores trajes para ir a los casamentos. Así se preparamos para casar. El novio, muy pobre, él no tenía ni padre, ni madre, ni parientes, él estaba en casa de un profesor de música, que vinieron juntos en el Brasil. Él cuando tenía trabajo, iba a trabajar fuera, y cuando no había, quedaba en casa, pero él pagaba un mil por día de comida. La sostenida de él era un caballo encilado. Él dijo, yo no puedo hacer nada porque no tengo dinero. Le respondí, para casarme sin hacer un poco de fiesta, esto no, esto no consiento. Así los mis padres dijeron que ofreceremos una fiesta aquel día en el hotel. Yo pagaré el gasto. Era como si el padre estivesse hablando. Él me compró el vestido y esta alianza, el novio, que tengo el dedo. Él se quedó debiendo 45.000 reyes del vestido al sastre, 20.000 reyes al carpintero, de la cama, 20.000 reyes del gasto en la casa donde vivía y si casamos va a ser cuatro años ahora, el 5 de agosto. Pero casamos solo en la iglesia, no sabía lo que quería decir marido. Fui siempre una muchacha respetada de todos y muy católica. Yo me casé con esta intención de acompañar mi marido hasta el día de mi muerte. Pero Dios no quise y que no se puede ver a nadie de contentos de este mundo. Para una cosa o para otra todos tenemos nuestras aflicciones. Yo pensaba de tener una vida muy feliz en cambio soy la más infeliz de todos mis hermanos. Ahora voy a contar el principio de mi vida después de casada. Aquí hay una cosa interesante que fui descubriendo leyendo las cosas. Es una gran excepción que Perina pudiera casar con un hombre sin bens. La tradición de los italianos de la sierra era que las mozas se casaban con hombres que tenían una familia que tenían bens que se llamaban de bens era una casa alguna cosa y ian a vivir en casa de sus padres y no se quedaban en casa de sus padres las mujeres quien quedaba junto a los padres era siempre el hermano que primero casaba el más viejo o más mayor se quedaba con los padres cuando el próximo hermano se casaba aquel debía salir de las terras y buscar otras terras y quien quedaba con los padres para cuidar de su velvice era lo hermano menor lo más joven era una tradición que se llamaba minorinato en la tradición de los italianos de esta región porque no en todas y no siempre pero las dificultades de la tierra yo conto todo esto en el libro hicieron que yo descubrí eso que los hermanos de Pierina uno de ellos se quedó cerca de la casa puede tener un espacio de tierra pero su hermano menor probablemente se volvió a una nueva colonia en la abertura de colonias nuevas que había en el lugar del sur muchos de esos hijos de los inmigrantes de primera generación se fueron más lejos de la casa entonces Pierina casó con adecuado y Pierina se casó con una idade que también ya no era más la adecuada entonces ella también cuenta eso y yo pude refacer un poco de esto en el libro aquí hay unas fotos también de la capilla después de la iglesia más organizada en que las gentes también como se reunía toda la gente del povoado cuando se hacía un casamento todos tenían que vir toda la vizinhanza entonces hay unas fotos que expresan un poco de que podría haber sido la vida de Pierina y los acontecimientos bueno ahí Pierina comenzó a hablar sobre el trabajo de su marido y ahí está una otra muestra de la tierra era una tierra muy cheia de sierras muy difícil de plantar porque inicialmente no plantaban uvas se hablaban hacer las cosas como para el diario como para comer básicamente los hombres trabajaban mucho en la abertura de las estradas entonces había muchas estradas en abertura ligando esta nueva región de inmigración con las regiones principales con Porto Alegre o con de Porto Alegre a São Paulo o con las colonias más antiguas que eran las del vale del río Caí que era cerca de Porto Alegre la capital del estado de Rio Grande do Sul mi marido principió de trabajo en La Rosa él hizo los trabajos más necesarios después fui a trabajar fuera para poder pagar las dívidas que él tenía él trabajó dos meses cuando vino a casa pagó sus deudas sus deudas cuando vino a casa se quedó un mes trabajando en La Rosa después fui otra vez en el ferrocarril cuando vino vino con 80 mil reyes entregó todo para mi padre mi padre quería sí cuando iba dar todo el dinero para él cuando estaba en casa a trabajar en La Rosa y yo también el poco que ganaba entregar para él pero después para sacar un centavo de las manos de él o pedir para comprar alguna cosa era necesario lograr él respondía que tenía que comprar la comida entonces Pirina trabajaba en La Rosa y trabajaba haciendo tranzas para hacer sombreros ahí está más una imagen de las personas en La Rosa la abertura de las estradas también que los hombres se movían mucho era una forma también de garantir la sobrevivencia de las gentes muy pobres empregando en las mil reyes y me dijo vivía vivía fue en dos o tres meses o mi marido vendió el caballo por cien mil reyes y tenía otros cien que había ganado en ese tiempo que trabajó y también mi padre creo que tenía trescientos mil reyes o más la carta es muy el tiempo todo ella hace las contas ella dice cuánto dinero tenía cuánto le faltaba cuánto precisaba es muy interesante yo en mi trabajo yo hice un levantamiento de cuánto costaban las cosas para tener una idea de lo que significaba tener trescientos cuatrocientos lo que significaba tener mil reyes en cada final de semana y ahí los inventarios me fueron muy útiles porque en los inventarios había el precio el curso de las cosas cuánto valía cada cosa entonces yo pude trazar un mapa de lo que realmente entendiendo a qué se refería Pierina cuando decía no teníamos dinero no teníamos dinero lo que ganábamos no daba para comprar las cosas entonces cuánto custaba un saco de frijoles cuánto custaba la harina cuánto custaba entonces yo hice eso en mi tesis ahí están las fotos de la sociedad de mutuo socorro el padre de Pierina fue un socio fundador el nombre de marido no encontré en la sociedad porque también no pesquise directamente todos ahí hay una sede después la otra sede esta sede de abajo es la sede la niña la mía y de toda la familia que no era para nada entonces me vino este pensamiento no tenemos nada para vestir y nada para comer somos todos tres sin ropa esos doscientos mil reyes que tenemos comprando todo lo que nos hace no llega tenemos que morir de hambre porque somos muy pobres con este pensamiento fui hasta el sábado el sábado conté a mi madre le dije a ella mamá estoy loca no tengo más juicio que tenemos que morir todos de hambre ya no tenemos nada de comer ni de vestir somos todos desnudos cuando fue el domingo ya todo el pueblo sabía que yo estaba loca vino mi hermana me dijo de sacar la niña de dar a alguna familia que esto podía ser por causa que daba de mamar para niña y de no dar más leche porque ella era muy fuerte para ver si era por causa de la niña para ver si era por causa de la niña sacaron la pequeña el lunes le llamaron al doctor no me encontró enfermedad ninguna me dio la medicina yo no quería tomar lloraba yo no quiero que gastáis dinero yo quiero morir porque somos muy pobres y ustedes van a gastar dinero para mí esta vez fui 12 mil reyes 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 con reyes traducido el tradutor reyes los mil reyes eran la palabra no es lo mismo que los reales reyes era una moneda que había en Portugal y también incluso en Brasil yo siempre con esta idea de querer morir de hambre algunos días comía dos o tres no comía la irrita se quedó las 15 días después fui buscar aún no tenía esta voluntad de ahogar pasé todo agosto y septiembre así cuando fui en principio de octubre en viernes fui en la cocina pegué una vasija coloqué un poco de agua y coloqué el rostro dentro cuando vi que no podía más me quedar tiré hice esto porque en aquella noche quería irme a ahogar mas me quedé con miedo no fue entonces en aquella noche en aquella noche pensé en otra manera en la mañana temprano me levanto y voy a me esconder en el matorral y me quedo hasta morir eso hice me levanté dejé todos dormindo y fui cerca de mi casa donde hay un pedazo de matorral llegué la me senté la mi madre preguntó a mi marido a mi marido donde yo estaba él dije que él estaba dormindo no me vio cuando me levanté ella empezó a olhar y gritar quien sabe donde ella está ahora con la menina en su regazo llorando las dos yo me quedé con pena fui para casa bueno está grande pero yo creo que es está bien a finales de octubre mi marido estaba trabajando en el ferrocarril le dije a mi padre que él fuese a decir al padrino que viniera a buscar a la niña si no la le afogaba mi padre me dijo ¿por qué quieres arrogar tu hija? y después me cierro en el cuarto sin comer hasta morir el mi padre fui y mandó a llamar a mi marido entonces le dije a él si tú no llevas a la niña para alguna familia me arrogo me arrogo le arrogo sería y me sacó otra vez y puso en la misma casa el mismo día en el que me sacaron la niña fui en la cama y no quería más que entrase nadie porque yo quería morir quedé 22 días sin comer ni beber agua en estos 22 días mi padre mandó telegrama aquí en el hospicio vino la respuesta que tenía lugar antes de salir fueron a llamar a una mujer para ver si tenía algún ejercicio pero la mujer dijo que no tenía nada se prontamos para ir dijeron que necesitaba un atestado del delegado mi marido fue en la aldea mi cuñado Herrero dijo a mi marido yo no quiero que mi cuñada vaya en el hospicio ella no está loca ella está debilitada que ella es debilidad que ella tiene la lleva en la santa casa entonces el intendente hizo la carta para santa casa mi esposo escuchó el consejo de mi cuñado pero mi padre se puso muy enojado vinimos yo mi marido y mi compadre padrino de mi angelita mi padre le dio 60 mil reyes este viaje nos costó más de 100 mil reyes llegamos en Porto Alegre fuimos imagino que yo mostré el mapa ayer para que también tenía una idea de que no sé si el mapa anterior Porto Alegre está muy lejos no hoy muy lejos hoy no hoy está cerca de 2 horas de viaje pero con la ausencia de estradas con todo que se era un lugar muy lejos llegamos en Porto Alegre fuimos al hotel de María Teresa el marido de ella es un conocido nuestro es de Villa Garibaldi mi marido le contó el hecho que yo tenía esta voluntad de me matar y de morrer de hambre y de arrogar a la niña él dijo que en la Santa Casa no me recebía solo en el hospicio pero él dijo que en el hospicio necesitaba pagar un mil reyes por día entonces mi marido dije yo no puedo pagar un mil reyes por día porque soy mucho pobre tengo de pagar diez mil reyes por mes para la pequeña yo no puedo con todos estos gastos yo no quería más ir a casa él me dijo no te boten en el hospicio porque los parientes no quieren y también porque no puedo pagar yo dije a casa tengo vergüenza de ir si quieres quedarse aquí en la calle tú puedes como se dice el marido quedarte en otro lugar yo no te boto eso sucedió el día 13 de noviembre 13 de noviembre dormí en el hotel de María Teresa aquí yo quería hablar de una cosa yo hice también una parte de mi de mi tesis donde yo pego esos esos gustos que el que el amigo dice que tenía la Santa Casa el hospicio y busco en la documentación para ver si era esto o no o no era entonces yo mostro claramente que no era esto que la Santa Casa recebía sem pagamento el hospicio recebía sem pagamento con estos encaminamientos pero la red de amistad la red de visitantes era muy importante las personas creían las personas tenían vergüenza de ir al local tenía toda una disputa aquí que se hace muy visible aquí en esta parte en decir que el padre mandó un telegrama al hospicio el cuñado dice que no debía llevar al hospicio llamar a las las no consigo decir digo feiticeera y después hay todo este movimiento entonces entonces ellos retornan a Garibaldi ahí yo coloqué esta parte como una primera parte y ahí yo hago un resumo de lo que ocurrió cuando ellos vuelvan vuelvan a la ciudad ella narra que las personas como que en Brasil se distinguen dicen cosas como son burros son dos homens dos homens muy fracos no tenían capacidad de llevar a mujer que es loca al hospicio entonces ella narra varias cosas bueno ahí yo hice un resumo de lo que ocurre a seguir que todo narrado a partir de la carta de Perina afectada por una perturbación y un intenso sufrimiento en un periodo de aproximadamente nueve meses en que alcanzó un estado que no tenía nada a ver con aquellas italianas gordas y coloradas y sus descendientes de las que nos hablan los cronistas de la colonización Perina amenazó matarse en diversas ocasiones es porque toda la bibliografía mostra muchas fotos de las mujeres muy fuertes muy rosadas líneas de hijos no se mostra como hablábamos por la mañana se mostra mucho en este caso se mostra mucho las cosas es toda una visión muy idílica de la colonización entonces lo extremo de mostrar solo la vida mala también no ocurre trató de concentrar su deseo a través del ayuno y de lo que pareció una tentativa de suicidio pues en una de sus cartas escribió el cuarto cubierto de sangre la desesperación de su hermana al encontrar así y la decisión de la familia de atarle las manos a partir de ese momento este proceso generó diversas interpretaciones por parte de sus familiares y su grupo de convivencia movilizando creencias y tradiciones en cuanto a la relación salud y enfermedad dando lugar a la propuesta de diversas soluciones algunas de las cuales fueron efectivamente desarrolladas para curarla del mal que la afligía tales como separarla de la hija para que dejara de amamentarla ya que esto sería el origen de su debilidad buscar tratamiento médico con un doctor del lugar quien le recetó algunos remedios a pesar de afirmar que no había encontrado ninguna enfermedad llamar a tres curanderos para verificar si no estaba echizada echizada pedir auxilio a las hermanas de caridad para que la alimentaran y cuidaran de su higiene recurrir a las oraciones del sacerdote de las vecinas y del propio grupo familiar inclusive viajar hasta la capital Porto Alegre para intentar internarla en un hospice de San Pedro o en la Santa Casa de Misericórdia todas estas fueron las alternativas que se buscó la gente para tratar con la perturbación y el sofrimiento de Pierina el mal de Pierina gradualmente la distanció de la religión del trabajo y de la familia instituciones referentes del modo de vivir de los inmigrantes y sus descendientes de las antiguas colonias italianas de Rio Grande do Sul Pierina también se negó uno de los atributos considerados inatos a la mujer el amor materno al agregar a la amenaza de matarse pecado gravísimo para los cristianos católicos porque les negaba la posibilidad de salvación en el reino de Dios la mayor injuria el pecado más monstruoso por negar la calidad de humano a quien lo cometía como el matara su propia hija propósito esto que finalmente cumplió aquel lejano lunes de otoño de 1909 entonces nesta parte también yo pego los depoimentos los pego cosas de la iglesia como para pensar un poco como las personas podían pensar en este momento sobre lo que significaba esto porque ella también de nuevo me falta la palabra xinga a Dios como nega a Dios como este Dios de mierda alguna cosa semejante no es esto que dice mas una cosa sim porque Dios existe Dios no me hace nada Dios no me hace bien entonces nega todas las cosas bueno hay una narrativa ahora de lo día de la muerte en cuanto su marido Reacomo su madre María y otros familiares y vecinos dejaron el lugar para ir a la misa del séptimo día de la muerte del padre de Pierina el emigrante italiano Antonio es también un día muy marcante porque la mata la hija en el día de la misa del séptimo día de su padre siendo aproximadamente las ocho de la mañana según lo indicado por uno de los testigos del interrogatorio Pierina cerró toda la casa y bajó al sótano llevando consigo la pequeña Elvira llenó una china de esas bien grandes que sirvieron para lavar la ropa de la familia con un palmo de agua extraída tal vez de un pozo que había cerca y allí sumergió la cabeza de su hija hasta que esta perdió los sentidos no hay descripciones que permitan saber si la nina murió enseguida pero se sabe por el testimonio de la propia Pierina que ella misma dejó el cuerpo de Elvira dentro de la china cerrándola con una tabla y colocando encima una lata vacía de queroseno el auto del cuerpo de delito indicaba muertes por asfixia no quedaron muchas pistas que permitan reconstruir la secuencia de acontecimientos que acercaron el acto criminal a veces los vestidos me conducen hacia atrás y otras veces hacia adelante de los eventos de aquel 26 de abril de 1909 con certeza fue difícil para todos los que vivieron pero también para quien intentaba comprender un abanico extenso de relaciones que se entrecruzan antes durante y después del acto que dio densidad histórica a la vida de Pierina por haberla involucrado a partir de entonces en la red de saberes institucionalizados del derecho y la psiquiatría no sé si su acto tuvo repercusión más allá de los límites del pequeño distrito enclavado en lo alto de la Sierra del Rio Grande do Sul si transpasó la red de vecindad y parentesco a través del boca a boca si fue tema de los sermones de los parcos de las capillas dispersas en cada uno de los pequeños poblados de la región o si alcanzó notoriedad periodística yo creo que nada pero menos la notoriedad periodística y la idea de los fatos más importantes no hubo porque yo pesquisé muchos algunos muchos no algunos periódicos en la época en la región y no encontramos nada de referencia al acto de Pierina sin embargo sé que intentar recuperar los fragmentos de la historia de Pierina que superan los límites del acto extremo practicado es como sumergirse en la profundidad de un mar sin fin me permitió una licencia poética que a cada momento revela algo desesperado y mucho de inusitado de las belezas y de lo extraño de una vida recuperada de las sombras buenas y ahí y ahí empecé observarlo y hablo y hablo de Maura el encargo judicial y el internamiento entonces aquí aquí están los caminos la transformación de los datos en proceso criminal yo use mucho una autora llamada Marisa Correa que es una antropóloga muy conocida en Brasil y fuera de tal vez no en México pero en otros lugares también es que tiene un libro muy interesante muy rico que se llama muerte en familia y muerte en familia Marisa Correa analiza muchos procesos de violencia contra las mujeres y hace toda una discusión sobre la transformación de los actos en autos la palabra autos no existe en castellano como autos criminales es lo mismo que procesos criminales pero en Brasil entonces los actos en autos los actos en proceso y ella hace una cosa muy interesante que es analizar todas las hablas de los envolvidos la habla de los juicios de los promotores de los testemunios de la interrogada intentando ver cómo se construye una verdad a respecto de las cosas a partir de este movimiento de transformar el acto en auto y según ella se construye una fábula la verdad se pierde o una verdad la verdad de las personas que se perde bajo la construcción de una fábula no la traté exactamente así pero es un trabajo muy interesante porque muestra claramente que los actos no están lógicamente transcritos totalmente o verdaderamente o intensamente o contudo en los autos en el proceso criminal entonces van se creando algunas versiones del crimen a medida en que el proceso va siendo construido la primera cosa el primer paso es que la autoridad policial fue comunicada del crimen por un vecino inició el proceso preparatorio realización del exame de cuerpo de delito y además diligencias llamando un médico perito y testemunias entonces aquí también yo discuto todo como era como es que se montaba el proceso judicial en aquella época que momentos había quien quien fazía parte quien podía ser testemunia quien no podía porque por ejemplo las mujeres nunca fueron ninguna de las mujeres cerca de Pierina fueron llamadas para ser testemunias solamente hombres y hombres por veces muy distantes de ella que no eran no tenían ninguna convivencia después de realizado el examen Pierina fue presa en la cadena de la vila el delegado hizo el relato circunstancial de los fatos creando la primera versión oficial yo iba a leer una cosa del libro pero no voy a hacer esto inicióse el proceso judicial con el juez distrital de Garibaldi el promotor fue nombrado Pierina testemunió por la primera vez y el promotor presentó la denuncia contra ella julgando la culpada por el acto criminal o denunciándola como culpada inicióse la fase secreta o de la formación de la culpa con la convocatoria de la denunciada y de las testemunias para deponer en medio a eso después de dos depoimentos de Pierina y de las varias testemunias el promotor solicitó un exame mental por profesionales que pudiesen decir si Pierina sufre de las facultades mentales porque en todos sus depoimentos Pierina siempre dijo si yo la maté yo la maté así yo la maté porque y ahí hay algunos contraditos sobre las razones de la tela matada algunos eran porque quería porque Dios así me pedió yo quería yo soy mamá y muy mala después hay un momento en que dice no, yo no quería que ella sofrísse todas las cosas que yo sufro no quería que ella fuese conocida como la filha de la la hija de la loca entonces las cosas más ligadas a la pobreza todas esas cosas como fueron narradas aquí en la carta a los doctores no aparecen tanto en estos depoimentos aquí entonces la pelas tantas el promotor solicita dentro de la lógica de que una madre nunca puede matar su hijo es un crime monstruoso no es un crime como otro cualquier no es un homicidio cualquier solo hace los anormales él pide el exame de el exame de sanidad mental Perina es levada en 21 de 5 de 1909 para Porto Alegre para la realización del exame del exame Perina tiene varicela y sigue directo para la Santa Casa la siendo observada y escuchada por los médicos legistas de la chefatura de policía los médicos atestan la necesidad de Perina ser internada en el hospicio para ser observado pero ya tienen un diagnóstico Perina es transferida para el hospicio de San Pedro en el 5 de julio de 1909 el diagnóstico es aquel que está lá en el prontuario que los mostré en el inicio el diagnóstico está en la primera mirada de los peritos que se coloca después por los médicos y después que ellos también repiten este diagnóstico al final de su aquí está el atestado que estaba en el prontuario que fala que Perina presenta el síndrome mental impulso por obsesión psicoasténica síndrome este que se correlaciona en la enferma aquí en cuestión con estigmas psicos peculiares a degeneración inferior tipo moral insanity de los ingleses y con estigmas de orden depresivo propios psicosis estero neurasténica entonces después en su segundo ellos explican muy bien lo que entienden por esto incluso porque entienden ser Perina una degenerada inferior porque hija de inmigrantes porque hermana de un alcoholista porque en fin es todo una entonces piden un tiempo a pesar de que ya tienen clara a su clasificación pero necesitan una observación para de fato como es para un fin judicial para saber si ella fue o no una responsable al cometer el crimen aquí era un slide que yo iba a tirar porque mexi nele y acabe esqueciendo pero es muy interesante porque aquí están los dos carros que llevaban los locos al hospicio y Perina hace en algún momento un comentario sobre como ella se fue se metieron en un carro me me se fecharon entonces hay aquí los carros de tración animal que somos substituidos por vehículos más modernos yo iba a colocar una otra cosa que tirei y aquí es una vista de los pátios y los internos del hospital en la primera metad del século XX no hay una data muy correcta para saber Yo creo que a veces las personas es más, hasta los años 30, no máximo. No sé cómo. Aquí también unas otras. Es que yo iba a hablar un poco del hospicio y después dejé de lado. Lá están las freiras de la orden que cuidaba de los enfermos en el hospital, algunas visas, algunos medicamentos, un aparelho aquí, una máscara para sedar a las personas. Ahora yo seguí un poco el roteiro del texto. Yo creo que va a ficar muy, muy extenso. Entonces, yo voy a hablar unas cosas más rápido. Primera cosa que yo hice. Para mí, Perina era una escribiente, no una escritora. No había en ningún momento una intención de ser una escritora, como algunos autores visualizan en las cartas. Yo tengo una colega de Porto Alegre, Nadia Weber Santos, que es una psiquiatra, que también es historiadora, y hace un trabajo muy interesante con un conjunto de cartas, que yo hablé en tallera incluso, que considera que la persona que escribió las cartas tenía un deseo de ser escritor. Y ella en algún momento después acaba encontrando los familiares de esa persona. Y ahí se confirma su percepción o su hipótesis de qué era. Ya que yo tomei Perina como una escribiente. Para esto, yo pegué la perspectiva de Bartz, de Roland Bartz, que dice que una escribiente no tiene ninguna preocupación literaria, pero tiene un fin claro, testemunhar, explicar, enseñar a partir de lo que lo escribi. Entonces, es una de las cosas que yo tomeí como un referencial teórico para pensar Perina. Bueno, y ahí yo coloco otras cosas aquí en relación a eso. En ese sentido, apesar de la misión que todos se enterraran de que lo se pasaba, porque en algún momento, Perina, ahí está a cita, ella dice, en el final de la Carta de los Autores, que estas cartas fueran publicadas en un periódico para que todo el mundo supiera todo lo que pasé en mi vida y lo que tengo que pasar. Pero eso no porque tenía un deseo de literatura, pero que quería testemunhar, quería mostrar la vida y las durezas de la vida y lo que leíse. Entonces, apesar de la misión de que todos se enterraran de lo que se pasaba, quizás Perina pensó que sus escritos estaban a salvo de ambigüedades. En ese sentido, considerando lo que Barthes dice, su proyecto de comunicación fue totalmente ingenuo, como el de todo escribiente que cree que la explicación contenida en sus escritos es irreversible o incontestable. Yo no sé si hablaría del mismo reto ahora, pero yo fui en un abordaje que hice y pensé que sería muy correcto para pensar en Perina. Bueno, voy a pasar a esta parte aquí, que está en texto, en el texto que dejé para ustedes. Y ahí voy explicando un poco por qué Perina tiene este proyecto, de la forma como ella constrói la carta. Entonces, es posible percibela dentro de esa percepción de Barthes de un escribiente, con cómo ella va contando, lo que ella va contando. Bueno, la otra leitura, no, yo consideré Perina en un escribiente, después yo hice una leitura de qué leituras, esta es la miña leitura, qué leituras hicieron las personas dos textos. La primera es la leitura médica de la escritura de Perina. Ahí tiene una foto del prédio de la chefatura, más una foto del hospicio de San Pedro. Las dificultades relatadas por Perina, la pobreza, la relación con su padre o con su marido, invocadas constantemente como motivos de no querer vivir y de la idea de matar a la hija, no fueron consideradas por los peritos que realizaron el examen médico legal como causas suficientes para una perturbación moral o para explicar el cuadro depresivo en el que había entrado. En el informe pericial, los médicos anotaron que sin motivo suficientemente razonable, la idea de matar a su hija y su hijita nació en el cerebro de Perina sin que ella lo pudiese dominar, pero era consciente de eso por lo que se constituyó en un pensamiento parasitario. La debilidad de carácter dictada detectada en Perina, típica de los degenerados, de los psicopatas constitucionales, fue lo que de hecho permitió, según los peritos, la instalación de su obsesión ilegítima y fuera de lo normal, lo que presupone que habría obsesiones legítimas y naturales. Naturalmente, los médicos no se preocuparon en nombrar tales obsesiones legítimas. Los peritos afirmaron en el informe que, a pesar de saber poco de la historia anterior de esta mujer, se habían esforzado en reunir todos los datos obtenidos a través de testigos, de las cartas escritas por ella o de las conferencias dadas a ellos mismos para construir el perfil anormal de la acusada. Por ejemplo, esos peritos habían se dado cuenta de que Perina siempre había tenido un carácter inestable y que esa inestabilidad se revelaba bastante en la ocasión de su matrimonio, pues a veces manifestaba más interés en ese, mientras que otra se consideraba contrariada, sentiéndose obligada a casarse por presión de sus padres. A tales vacilaciones se sumó el cambio ocorrido en el estado mental ordinario de Perina cuando esta estaba embarazada, transformándose en una persona un poco triste y nerviosa, llorando mucho. A los ojos de los médicos, la estructura moral de Perina indicaba claramente que era la de un individuo de carácter débil o pervertido, típico de los degenerados. Valiendo-se de la literatura médica, los peritos hicieron una larga evaluación explicando que una estructura emocional de tales características, más tarde o más temprano, tendría implicaciones que aparecerían en la trayectoria de vida de muchos, generalmente con consecuencias nefastas, como en el caso de Perina. Cuando Perina reveló en sus cartas las quejas sobre la condición de este casi indigente que la afectaba a ella y a sus familiares, calificadas por los médicos como dificultades materiales que cualquier matrimonio de colonos puede tener, con la ofensa de tener un marido borracho que gastaba lo poco que tenía en las tabernas, queja interpretada por los peritos como rebeldía contra el marido y el matrimonio a quien atribuía todo, además de la vergüenza de ser conocida como la loca y ver a su hija crecer como la hija de la loca, estigma constituida a partir del momento en que su sofrimiento y su perturbación se transformaron en algo público, los médicos invocaron la mística de un amor materno inato a la naturaleza femenina para comprobar el carácter distorsionado de Pierina. Según los médicos, la idea de una madre de matar a su propio hijo no puede ser legítima ni natural, apesar de que ella la justifique o trate de justificar por el deseo de no verlo después como un desgraciado. Para los especialistas, no había dudas de la obsesión de Pierina ya que habían averiguado a través de su familia y de ella misma que hacía mucho tiempo deseaba practicar el acto criminal. En cierta forma, solo había sido evitado por las acciones de la familia que luchó contra el estado mental de Pierina. Según los médicos, los parientes habían evitado la realización del acto obsesivo porque por algún tiempo la separaron de la hija. Sin embargo, esta imagen se mantuvo porque al volver Pierina a la casa en un momento en que aparentemente estaba curada, en que ya no deseaba matar a la hija, surgió nuevamente aquel mal pensamiento parasitario de practicar el asesinato. A pesar de que las representaciones construidas en torno a los locos, al pensar que las representaciones construidas en torno a los locos eran imágenes puras, eternas, universales o simplemente verdaderas de sí mismas, los psiquiatras reiteraban exactamente aquello que provocaba la enfermedad, calar la diferencia, calcificar lo existente, debilitar la vida, trabar la evolución del ser, frenar la historia. Así, los síntomas de una enfermedad mental fueron identificados al leer las cartas de Pierina. Según los legistas, de acuerdo con los conceptos del alienista y jefe del hospicio, la paciente presentaba una prevención del instinto materno, peculiar de la degeneración inferior, de la que era portadora, además de estigmas de orden depresivo, propios de una psicose estero-neorasténica. Sin duda, Pierina era portadora de una moral insanity, como decían los ingleses, o sea, de una locura moral en la tradición de los alienistas locales. Buenas. Esta fue la construcción. Yo me dediqué a mostrar cómo los médicos la interpretaron. Esta parte también está muy, está desdobrada, la introducción de mi tesis, cuando yo hago un ejercicio de pensar las diferencias de la escrita, y después en el decorrer de los capítulos, cuando voy hablando de cómo se fue construyendo esta idea de locura. Y ahí voy también haciendo una comparación con la vida de otras personas en el hospicio, voy traiendo otros expedientes, voy dialogando, en fin, con las personas, con otras historias que yo veo en el hospicio. Bueno, rememoración catástica y escritura íntima. Yo tengo dos más que horas son, mientras tanto el proceso de rememoración a través de la escritura puede haber tenido un significado exactamente inverso al de la escritura realizada por los médicos. Perina estaba hablando de su diferencia, de sus sueños, de la potencialidad de la vida, de sus posibilidades, de sus sufrimientos, de la historia que deseaba para sí misma y que no tenía. En general, este es el sentido de trabajo del trabajo de rememoración, un acto de intervención en el caos de las imágenes guardadas. Es también una tentativa de organizar un tiempo sentido y vivido en el pasado y finalmente reencontrado a través de la voluntad de recordar o de un fragmento que tiene la fuerza de iluminar y reunir otros contenidos relacionados, fingiendo abarcar todo en la vida. Seguramente, el hecho de colocar en el papel su historia por la propia voluntad de recordar o incentivada por otros puede haber proporcionado a Perina la sensación catártica de colocar para afuera tanta cosa guardada, de exorcizar fantasmas del pasado, matándolos de nuevo bien muertos en el papel. En ese sentido, la rememoración catártica adquirió una función de purgación, pues en la misma medida en que ella pudo expresar en las cartas su dolor, su tristeza, sus disgustos, o sea, todo aquello que identificaba como las causas de su desgracia también pudo expiar la culpa que sentía por haber matado a su hija. Esta discusión sobre la rememoración catártica, como catarse y reescrita de sí, ha sido también muy explorada por varios autores. Yo me lembrei de un trabajo ahora de Ruth Harris, llamada en Brasil Asesinato y Locura. Es un trabajo en que ella analiza muchos, muchos crimes cometidos por hombres y mujeres y cómo las personas movilizan las cosas a hablar de sus crimes. Y hace una entrada muy interesante sobre la cuestión de la catarsis en la obra, en la escritura de los autores. Y ahí también tengo varios autores aquí que vienen del campo de la memoria, de los estudios sobre memoria, que yo trabajé mucho en el doctorado. Además de estos aspectos, sus escritos también aportan indicios significativos de un alivio que, a pesar de todo, consiguió sentir especialmente porque el crimen cometido provocó el alejamiento de lo que provocaba su sufrimiento, el padre, el marido, el trabajo, los vecinos y sus comentarios. Entonces, eso está muy claro porque ella escribe sobre esto. Ella dice que está feliz, dice que está aliviada de estar distanciada, dice que no quiere voltar a la familia, que no quiere volver al marido a un que lo haga después. Es por eso que, al rememorar y escribir, Pierina también hizo una especie de ajuste de cuentas con su pasado, constituyéndose esta maría de la memoria en una experiencia purificadora quizás libertadora. Sin duda y a pesar de todo lo que escribió, el trabajo de recordar de Pierina no fue un apartarse para revivir el pasado tal como ese se dio y sino una rememoración orientada por la vida actual, el lugar social y la imaginación de quien se dispuso a rememorar. Impelida por una necesidad del presente, inducida por la situación vivida en el momento en que se puso a escribir, los recuerdos de Pierina fueron construidos a partir de los materiales que estaban a su disposición en el conjunto de representaciones que probaban su conciencia actual. Entonces, en primer lugar, es imposible olvidar que cuando Pierina rememoró su vida, estaba internada en una institución psiquiátrica, sufriendo posibles constreñimientos que seguramente exercieron un papel relevante en la forma dotada de sus escritos. y aquí no estoy hablando de cosas malas o de perversas, pero de la vida en la institución, cómo ella se organiza y cómo ella, hay toda una serie de reglamentos, hay toda una serie de cosas que hace, que uno tiene que hacer cuando está en una institución. Entonces, pienso que Pierina estuvo, la memoria que movilizó en aquel momento estaba marcada por este lugar de pertenecimiento en aquel tiempo. Las palabras de Pierina solo llegaron hasta mí porque fueron capturadas con la misma también, lo fui por el poder del saber médico. Como ya vimos, las cartas fueron anexadas a su legajo, a su legajo, no a su expediente, en lugar de ser enviadas a sus destinatarios. Ahí estoy repetiendo lo que dije de Foucault, pero cuando yo hablo en capturadas, también no estoy pensando en una cosa negativa, no estoy pensando en puro control, estoy pensando que fue así que las cartas se quedaron y que se tornaron possibles, porque hubo esta captura, de cierta forma, y su anexación al prontuario. Así escribe que los poderes con los cuales Pierina se cruzó en su trayectoria post-crímine, especialmente el de saber médico, hayan suscitado las pocas palabras que nos quedan de ella. Porque después, también, no sé, nunca más Pierina regresó al hospicio, no tenía más como seguir sus pasos, a no ser que yo, tal vez, porque hasta hice una busca en los archivos de Garibaldi, hice una busca muy grande en el hospital, en procesos de crimen, para ver si encontraba también Pierina en otro lugar. Porque las personas decían, no, esta mujer debe haber voltado al hospicio, ella debe haberse suicidado. Y ahí, aún es que hay una historia muy interesante del final de Pierina. Bueno, entonces, ahí, todo relato autobiográfico es en última instancia una autointerpretación, lo que también torna razonable que la escritura de Pierina está marcada por los artificios, las interpretaciones, los lapsos y los acontecimientos destacados de toda una vida compleja y cuya totalidad le escapaba constantemente, mucho más considerando que era presionada a dar una orden a esos hechos. De cualquier modo, puede ser enganoso pensar que las presiones provienen solamente de los poderes institucionalizados, pues procedían de diversas orígenes, inclusive de ella misma, y tal vez esta haya sido de las razones si es que no fue la principal que la llevó a escribir. En el recuerdo de la vida vivida extraído por los hilos de la significación, hay múltiples variazones por las experiencias pasadas adquieren en un significado particular conforme el medio social en que son producidas. Así como históricamente las sociedades construyeron para hombres y mujeres lugares y identidades estructuralmente distintos y desiguales, los enquadramentos tienen de forma diferente tanto la significación conferida como la propia reconstitución del pasado hechas por unos y otros. La categorización de los géneros es una construcción social que al cualificar a los individuos en hombres y mujeres y elaborar las versiones de lo masculino y lo femenino se les destina un lugar en la sociedad procurando aprisionarlos a un modo propio de ser de pensar de actuar. De igual manera esta categorización construye de forma diferenciada tanto la significación conferida como la propia reconstrucción del pasado hechas a partir de las rememoraciones de esos hombres y mujeres. Ahí yo entro en una cosa que es la experiencia femenina y escritura. En esta dirección se percibe en la escritura de Pierina que la rememoración aparece asociada a una construcción de la identidad y a los dilemas de la subjetividad entrelazadas con los roles sociales históricamente determinados para el género femenino. Al hablar de los episodios de su vida como un todo, Pierina no mencionó ni se remitió a su infancia ni a su adolescencia. Los eventos recordados en las cartas que escribió o en los interrogatorios transcritos en el proceso de crimen fueron aquellos identificados como más directamente vinculados a lo ocurrido, o sea, el asesinato de su hija Elvira en una china, conjugándolos de manera tal que pudieran darle sentido al crimen cometido. Sin embargo, al narrar los acontecimientos de su vida desde su matrimonio, surgieron fragmentariamente señales fundamentales para comprender a Pierina. Diversos hechos marcaron el cuerpo y la mente de esta y su grupo de convivencia, familiares, vecinos, amigos, marido. Múltiples experiencias transpassaron y penetraron vidas que se cruzaron, construyendo los sujetos sociales. Al dar una orden a tales acontecimientos, experiencias, Pierina creó una versión individual del destino coletivo de género que especialmente para ella era el destino de toda mujer descendiente de inmigrantes italianos y habitante de una ex-colónia del anterior del Rio Grande y del Sur. Reliando su vida, Pierina narró su intensa y fastidiosa jornada laboral. De día en la tierra, de noche trabajaba en el tranzado de sombreros. Así pasaba, como solía ser común a todos los habitantes de la antigua colónia, haciendo especial hincapié en lo que se esperaba de las mujeres en esta división del trabajo. Los relatos de inmigrantes y de sus descendientes indican que tradicionalmente los trabajos que garantizaban la sobreviviencia de la familia eran divididos en sus miembros, obedecían a una jerarquía de género y edad. Por lo general, los hombres les correspondían los trabajos considerados como más pesados e rudos. La tala de árboles, el corte de la madera, la preparación de las tablas, la construcción de las casas, preparar la tierra para el cultivo de las principales culturas y el cuidado de los animales de mayor tamaño. A las mujeres les eran asignadas todas las tareas domésticas, preparar la comida, lavar la ropa, limpiar la casa y un sinnúmero de pequeños nadas que nunca son computados en las estatísticas de trabajo. Además de aquellas actividades consideradas complementarias como el cuidado de las huertas, de frutales y de los animales pequeños, ordenar las vacas, lecheras, realizar los trabajos artesanales, cuidar de las cercas, etc. Frequentemente o casi siempre correspondía también a las mujeres acompañar a los hombres en sus tareas como auxiliares, especialmente en el trabajo de la tierra. En realidad, en la práctica cotidiana, de acuerdo con las necesidades, las mujeres desempeñaban cualquier tipo de tarea, especialmente cuando los hombres se ausentaban para trabajar en la construcción de las líneas férreas, puentes u otras obras públicas con la finalidad de aumentar el presupuesto familiar. Las artesanías en cuanto a actividades femeninas que ocupaba Pierini y sus contemporáneas en las colonias de inmigrantes italianos también eran tareas que se realizaban durante la noche, los días de luvia, los domingos, los días santos. Esos eran periodos considerados como de descanso, en los cuales hombres y mujeres de la colonia se dedicaban a estretar los lazos de sociabilidad con los vecinos o bien realizaban actividades individuales. Por lo tanto, durante los llamados filós, que eran las visitas a parentes o amigos, o durante la visita de las comades, las manos femeninas no paraban de funcionar. Cuando el grupo familiar y los vecinos se reunían por la noche para conversar o cantar, las mujeres de la casa y las vecinas visitas estaban siempre empenhadas en algún tipo de trabajo manual, como tensar la parra de trigo, bordar, hacer macramé o limpiar el maíz. Como el resto de las mujeres que vivían en los vales de la Sierra Geral del Rio Grande do Sul en los comienzos de la colonización, Perina, junto a su madre y hermanas, trabajaban en todas las actividades de la propiedad rural de su padre, incluso en aquellas consideradas como masculinas. Pero su padre y sus hermanos no realizaban las tareas que tradicionalmente o de acuerdo al sentido común eran consideradas como femeninas, por lo tanto, interiores y depreciables. Los testimonios dicen que aquel que se atreviera a ocuparse de ellas era motivo de escarnamiento, burla y hasta discriminación por parte de los demás. Hay hasta unas fotos de las mujeres tranzando las palas, las palas para los sombreros, las bolsas. Es una artesanía muy común en la Sierra Gaúcha, que es como nosotros llamamos las sierras del Rio Grande do Sul, la Sierra Gaúcha. Bueno, yo estoy casi terminando. Otros episodios narrados en las cartas de Pirina que referen a la idea de construcción individual de la vida que corresponde a un cierto destino de género son aquellos vinculados a la relación con su padre, que ya mencioné anteriormente, como por ejemplo la aceptación de la imposición o acuerdo de entregar todas las ganancias obtenidas por ella y su marido en diversas actividades, o también el acuerdo que la llevó a casarse con Giacomo un tiempo antes. No puedo dejar de imaginar cuánto significaba en aquel tiempo y lugar el respeto al padre y también a la madre, especialmente para las mujeres porque en caso de ruptura con ciertos preceptos de la tradición, como la pérdida de la virgindad o el embarazo antes del matrimonio, implicaba la aplicación de las sanciones más severas como la propia expulsión del grupo familiar. En este sentido, Pirina se preocupó en remarcar en su carta que siempre había respetado tales preceptos. Yo me casé con esta edad pero no sabía lo que quería decir marido. Fui siempre una señorita respetada por todos y muy católica. De hecho, saber si los recuerdos de Pirina de que ella y Rea como siguieron los preceptos de la tradición siendo fieles a las reglas sociales y familiares son una tradición literal de lo vivido o si son solamente la memoria forjada a partir de tales acontecimientos es una tarea difícil de lucidar. Sin embargo, en el énfasis dado a tal hecho el respeto a la regla de que toda joven debe casarse virgen en su carta a los doctores refuerza el intento de construir una identidad para sí la de una mujer que cumplía con los designios de género. Parece que con este mismo fin Pirina rememoró algunas elecciones relacionadas con su matrimonio como por ejemplo la realización de una ceremonia en la iglesia o una fiesta. Si no hace dinero para ser civil que se haga la iglesia que es la más importante. Trabajar duro y sin parar obedecer y respetar al padre y la madre ser una joven respetada por todos y muy católica no saber lo que quería decir marido casarse por la iglesia hacer un poco de fiesta como respondía a un acontecimiento de esta importancia y a familias de bien fueron elementos acumulados en la narración de Pirina en el intento de construir una imagen en sí de dar quizá el sentido deseado a su vida. Los recuerdos de Pirina partieron principalmente de la vida cotidiana y familiar lugar de ejercicio de un conjunto de tarefas específicas tradicionalmente atribuidas a las mujeres y a los hombres. Su memoria está orientada a la familia y su entorno apesar de que mujer y familia no deban ser vista como una unidad natural porque historicamente esta fue instituida como el lugar por excelencia de las mujeres constituyéndose en la principal fuente social de identidad de ellas. La narración de los deseos principalmente tener que comer y que vestir y de las desilusiones la ropa rota de ella y de toda la familia la escasez del dinero el marido siempre borracho el padre que se apropiaba de todo el dinero de la familia que la llevaron a un sufrimiento atroz al crimen a la llamada locura no dejan de ser parte de un escenario en que la adecuación a un destino de género no deja de ser remarcado aunque solo sea por la reinvención. Sin duda el proceso por el cual el individuo confiere un sentido a su historia mediante la selección y justa posición de eventos personas emociones evaluaciones envuelan una mezcla de experiencias y fábulas. Sin embargo las imposiciones de los lenguajes prescritivos provistos por saberes y poderes diversos que dan una legitimación a los discursos de los sujetos y ofrecen a la sociedad un complejo eficiente de virtudes en el caso de las mujeres son un conjunto de convenciones mediante las cuales ellas se juzgan a sí mismas parece evidente que la repetición constante del tipo más adecuado de actividades que las mujeres deben ejercer termina por sedimentar una percepción de sí mismas a partir de conjuntos prescritivos extremamente rígidos y de esta manera la mirada sobre sí mismas sea actual para reencontrar imágenes pretéritas capta la realidad de la experiencia revestida de la interpretación elaborada a partir de ella. Si bien es necesario ressaltar la inexistencia de una memoria con características específicamente femeninas derivadas de una determinada naturaleza también es pensar en alguna especificidad en la medida en que las prácticas socioculturales presentes en la triple operación que constituye la memoria acumulación primitiva rememoración ordenamiento de la narración están imbricadas en las relaciones masculinas femeninas reales y como tales son un producto de una historia. Yo voy fechar con Pierina porque yo creo que si no hay tiempo para hablar de Maura hoy podemos hablar mañana también porque yo creo que es importante fechar para que ustedes puedan me preguntar algunas cosas. Bueno, contar la vida, posibilidad de construcción de singularidad. Yo creo que tiene tres slides apenas. Por otro lado, aunque la mayoría de las narraciones de los vividos general defensivas, repetitivas, monótonas, circulares, criando áncoras identitarias, hay reflexos de singularidad. Al mismo tiempo que Pierina se califica como enquadrada en las expectativas presquisas por lo femenino, se rebela contra aquello que consideraba que no le permite cumplir con su destino de género. Habiendo sido educada y provista de aptitudes, se casó joven para ser feliz, pero no tenía dinero ni para comprar vestidos que substituíssem los que tenía, todos rotos. El marido vivía borracho, el padre era opresor, la vida no valía la pena. Siendo muy pobre, Pierina piensa que todos deben morir al verse loca, aunque la familia no la ve así, intenta morir de hambre, por lo menos al principio. Otra vez se desangra, amenaza a matar a su hija después de una primera sugerencia de ser internada en una institución, hospital o hospicio, quiere ir para no volver, quiere se quedar en Porto Alegre, deja de trabajar en el trenzado de sombreros, en la casa, en la tierra, mata a su hija para que no tenga un destino traje como el suyo. Tortosidad y riqueza en la construcción de una singularidad marcada por la experiencia del crimen, del enococimiento por fin de la escritura. Parece así que contar es el último paso de un movimiento de cosechar, reunir, trabajar, disponer de aquello que se maquina en nosotros, pero de ninguna forma no es una descripción o un inventario tosco de lo que fue el vivido. Así, reflexionar sobre una escritura como la de Pierina permite comprender que la historia de una vida no cesta de ser refigurada por todas las historias verídicas o ficticias que un sujeto conta de sí mismo. Esta reconfiguración nasce de la propia vida un terrido de historias narradas, como dice Riquet. Através de la escrita, Pierina parece haberse reinventado a sí misma. La narración de los eventos de su vida le ofreció una posibilidad de comprenderse a sí misma y a sus actos una vez que totalizó lo que fue vivido de modo puntual fragmentario. Tal vez pensando como Riquet, para Pierina también era necesario que la vida fuera reunida por el proceso de escribir para que ella pudiera colocarse en la perspectiva de la verdadera vida. Si mi vida no puede ser interpretada como una totalidad singular, nunca podría desear que fuera exitosa, completa, concluye el autor como si hablara en el lugar de ella. Pero Dios es misericordioso, seguramente habría dito Pierina al respecto. Le permitió que tuviera la posibilidad de reunir los acontecimientos de su vida o por lo menos la parte de esa que consideraba que podría conformar a un autor retrato digno de representarla y que los mismos fueron conocidos, aunque no por todo el mundo, al menos por los doctos. Y ahí yo encerro con una frase, con un trecho de Pierina. Yo me creo un trecho muy interesante, muy bonito, pero Dios es misericordioso, Él ha de tener misericordia conmigo, esto todo que pasé en mi vida y que tengo que pasar. A mí me gustaría que estas cartas fueran todas a un periódico para que todo el mundo se enterara, pero yo no tengo dinero para mandarlo al correo del pueblo, un jornal muy famoso de Porto Alegre. Autorizo a las señoras a leer todas las cartas, incluso al propio gobierno si quiere, pero les pido, por favor, que tengan un poco de piedad de mí. Yo no merezco, pero, en fin, este crimen no fue cometido por gusto, fue por la voluntad de Dios y por necesidad. Yo no tengo ninguna enfermedad y gracias a Dios pude trabajar día y noche desde los cinco años de edad y tengo buena memoria sin contar mi vida. Así como veo hacer un trabajo en un abrir y cerrar de ojos, al otro día ya lo sé hacer. Si ustedes me dieran un trabajito aquí en el hospicio de ganar 15 mil reyes por mes, para mí estaría bien. Les pido, por favor, que tengan piedad de mí. Pierina Zequini, criminala penalizada. Entonces, es Pierina. una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo siempre quería hacer un comentario de una parte que comentaste que me parece muy interesante y que tiene que ver tal vez con género y clase. Y es con esta lectura diferente a la que proponen las tradiciones críticas de que las instituciones son siempre todas talitarias, controladoras, que ejercen verdaderas autoridades sobre los sujetos. Cuando uno ve las historias contadas por diferentes tipos de sujetos, te das cuenta que para algunos de estos grupos las instituciones fungen como otra cosa. Son lugares de libertad, incluso aquellas que uno pensaría las instituciones más autoritarias por excelencia. Por ejemplo, yo cuando contabas eso de Pierina, recordaba unos escritos de un... ...por los padres como estos lugares que les permiten de alguna manera ni tener que casarse, ni tener que tener hijos y les proporcionan algunas libertades dentro de los confines de la institución, pero que para ellas son libertades muy valoradas. Sí. Como cuando tú dices que Pierina entra al manicomio y por lo que por aquí parecería que encuentra una cierta libertad, un cierto gusto que no tiene fuera. Es que luego vuelve a perder si lo leemos en esta clave porque la sacan, ¿no? ¿Cómo contestarías tú en esto de cómo se viven de manera diferente las instituciones por diferentes... Yo que es lo que tengo tentado mostrar con las fontes, ¿no? Es exato problematizar las diferencias, mostrar como... porque desde cuando yo me encontré con el expediente de Pierina y con las cartas, yo como me... yo nunca acreditaba mucho en la institución totalmente cerrada, aunque yo había muchas mazelas, mucha violencia, muchas cosas, porque yo había lido algunas reportajes sobre el oficio de San Pedro y me quedaba interesante que en una reportaje en un periódico, existe un escrito en un periódico, un escrito de denuncia de la institución, de los horrores, etc., entrevistaron a un paciente y él dijo que... no, que le gustaba vivir allí, claro, y tal vez porque era el único lugar que tendría o que tendría vivido muchos años y no se reconocía en otro lugar além de aquel, ¿no? Y que muchas veces él pulaba o muro para fora, salía de la institución, pasaba por las calles, hacía cosas y después volvía al hospicio que era su casa y que lá había hecho muchas cosas y que se sentía más seguros y que se sentía más protegido. Entonces, eso ya fue generando cosas. Y ahí, cuando tú contrastas la vida de las personas en sus dificultades cotidianas, hay una cosa muy interesante en la carta que Perina escribí para su madre, es que, que yo no cite, ella dice, mamá, me manda mis cadernos, mis cadernos, que están en mi... me manda mi baú, mi baú, baú, como todas las mujeres tenían, con su enxoval, manda mi baú, me manda mis cadernos, esto fue una pista para saber que ella había estudado, estaba hablando con Teresa antes, todos mis cadernos y un tanto de línea para hacer tapetes y no sé qué, no sé qué, me manda, porque aquí yo me voy muy bien, en la carta de la mamá, yo me voy muy bien, soy muy tratada, soy respetada, y me parece que Perina tenía tiempo para sí. Bueno, una cosa muy, muy certa, Perina podía comer, esa era una cosa muy importante, Perina comía, no comía en su casa, Perina, no tenía todas las tareas y me parece que Perina le gustaba escribir, porque si tenía guardado sus cadernos, mismo que no quisesse ser una escritora, le gustaba escribir, le gustaba leer, entonces tenía un deseo sobre esto, y después cuando yo hablo de Maura, también percebo esto en Maura, Maura se interna por la primera vez en el hospicio por libre y espontánea voluntad y va a buscar en el hospicio un lugar para estar más tranquila, más aconchegada, y después habla sobre esto en otros momentos de su diario, que aunque el hospicio tenía, ella narra, no sé si estoy adiantando, pero ella narra como era el hospicio, que tenía muchas dificultades, como se comportaban, que había muchas mazelas, que las personas trataban mal a los enfermos, a los internos, que hacía eso, pero le gustaba estar en el hospicio, porque en el hospicio tenía tiempo para escribir sin tanta presión, sin la presión que había del lado de fuera, y ella convivía en un ambiente muy interesante, muy rico, porque era con la intelectualidad del Río de Janeiro, que estaba reunida alrededor del suplemento literario del Jornal de Brasil, que la lanzó como escritora, que la premió también, le hizo una escritora premiada, pero tenía una... Yo no sé si era eso que quería oír o era otra cosa, Teresa. Sí, exactamente, sí. Sí. Yo quería, si nadie tiene una pregunta sobre Pierina, yo creo que hablé mucho. Tiene dos. Lo que pasa es que salió unos minutos, no sé si de pronto haya hablado de eso. Más de la parte clínica. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo estuve? Dos años. Dos años. Sí. ¿Y salió por eso? ¿Y por qué? ¿Cómo salió? Porque se le dio alta, porque, segundo los médicos, había sido con el tiempo en el hospicio, el afastamiento de la familia, hablan de la boa alimentación, del sossego, se afastó el pensamiento parasitario, la locura que era temporaria. Era una degenerada inferior. Oye, ¿y recibió tratamiento? Sí, pero el tratamiento no aparece, no tiene ninguna anotación de tratamiento. Y también los lejistas no hablan. Eso no puede estar esquecida, pero no leí mi libro de nuevo. Pero no hace tratamiento. Entonces, yo hablo sobre los tratamientos vigorantes en la época en que Perina estuve allí. Por otros puntuarios, por las cosas que habían escrito. Entonces, la era el tratamiento moral. Ainda estaba vigente, muy vigente. Las personas tenían una biblioteca, yo creo que yo pensé. Y ella menciona que trabajaba en la cocina. Ella trabajaba en la cocina como ayudante, tanto que pide un empleo en el hospicio. Y eso era muy común para las mujeres italianas. Las mujeres descendentes italianas trabajaban en la cocina del hospicio. Entonces, hay varios... El tratamiento de Perina, yo creo que fue esto. Los baños, el tratamiento moral, como las converte, no creo que tuve ningún otro medicamento específico. Hasta porque no había cosas... Pero, ¿qué es esto? Ahora, otra cosa, saliendo un poco del caso. Mira, pienso un poco en trabajos que se han hecho acá en México sobre mamás infantilcidas. Sí. Mamás que cobertaban ahí en esa categoría. Los abortos y las que mataban a los bebés. Y hay historiografía que ha abordado eso. Porque pasaba, entonces salían los periódicos, hay casos judiciales. Pero ninguno de esos casos, que yo sepa, llegó al manicomio. Es lo mismo en Brasil. Acá, este tipo de crímenes ocurrían, eran más o menos recurrentes, se ha hecho historia sobre ellos. Porque aquí la onda es, sí, que en este caso en particular, ese crimen fue entendido como locura. En otros contextos, no, es una mala mujer, es criminal y va para la cárcel. Va para la cárcel. Yo discutí eso bastante en mi texto, mostrando, he traído una bibliografía bien diversa de Brasil y de otros lugares, mostrando exactamente eso, que los crímenes de infanticidio, aunque no se enquadraban con infanticidio en la época, porque la hija tenía pasado de la edad en que hoy sería. Entonces, yo hice un recorrido por muchos procesos para ver si había. Y hay muchas pesquisas sobre infanticidio en Brasil, unas buenas historias. Y ninguna iba a parar. Ninguna iba al hospicio. Ninguna. Entonces, yo comencé a empezar. Y eso fue, yo creo, que la riqueza de mostrar cómo esta trama va se constituyendo a que este tipo de acción no sea simplemente infanticidio, sino que es una locura. ¿Qué elementos hacen en caso de Perina que la llevan al hospicio? Yo pienso que tiene mucho a ver con la comunidad, con la religión católica, con la forma como la familia y la vizinhanza trataban aquello, con la ligación de Perina con las freiras, con una serie de elementos y con la forma como los testemunios van construyendo, porque yo, especialmente el capítulo, yo creo que el capítulo 2, que se llama locura, no, es capítulo 3, el último, labirintos, enredando Perina, un inquieto policial y la construcción del proceso crimen. Después, construyendo imágenes, juízes y testemunas encuadran Perina. Perina es su crimen por ella misma y después el punto 4 es realmente ella sufre de las facultades mentales. Entonces, yo voy a trabajando en todo este capítulo, en la metad de este capítulo, como es que se va construyendo el medio del proceso criminal, con los tipos de testemunos que son llamados, con las cosas que las personas dicen, la idea de que es una loca y no una criminal. Entonces, es muy sutil. Yo pienso que eso me extrañaba mucho, eso era una cosa que me... Entonces, yo pensé, por eso es muy importante, es una singularidad específica de este caso, es muy importante reconstruir toda... Reconstruir, no me gusta de la palabra, pero construir una interpretación que lleve, en caso, todas estas múltiples cuestiones que se involucran en un lugar que llevan a él, a quien ocupe en el mismo lugar de los demás. No sé si es por ahí. Yo tengo una pregunta entre la diferencia entre el hecho real y el hecho recordado, por ejemplo, en el caso de Pierina, ella recuerda o cuenta ciertas cosas, aunque durante su testimonio nunca negó lo que hizo, pero usted contrasta como los hechos reales con lo que ella cuenta, lo que está sucediendo realmente y lo visto desde... Bueno, usando, no sé si realmente, si no nos habla de los precios, de lo que se pedía, de cuánto costaban las cosas, o sea, hay como una constatación de los hechos que ella está contando, entonces, pero ella los recuerda de otra forma, digamos, a esta constatación que se hizo. Entonces, mi pregunta es como un tanto metodológica, de hasta qué punto tenemos que llegar con la constatación de las cosas que está narrando la sujeto de la que estamos partiendo, de la que estamos viendo su historia, o sea, cómo equilibrar entre la constatación y lo que ella narra. Yo creo que es un vício de historiador, jamás vamos nos... No sé si tú concordas conmigo, Andrés, pero así, lo narrado es una construcción que es real también, porque darle una dimensión a las cosas como en aquel momento preciso de la narración. Y no hay necesariamente que contrastar con las cosas para decir, no, las cosas ditas tienen valor, las cosas ditas expresan lo que los sujetos vivían y yo tengo trabajado mucho ahora, menos con la perspectiva de la memoria, la rememoración, como hice con Pierina, yo quise hablar con ustedes como yo había hecho esto, pero las cosas yo podría no haberme remitido a aquel lugar. A Pierina dice que las cosas costaban tanto o que tenía 400 o 200 reyes y esto no llegaba para... Y yo podía simplemente narrar la cosa a partir de la... Pero yo tenía muchas ganas de entender como se configuró toda la experiencia del sofrimiento de Pierina en relación a esas cosas que decía. Entonces, 200 reyes no daban para comprar comida. Yo quis mostrar que realmente 200 mil reyes no daban para comprar comida, vestidos, esto y aquello, ¿no? Yo fui criando un poco este ambiente, este contexto en el cual se movió Pierina para... No para validarlo, tenía validad para mí lo que ella decía, pero yo estaba intentando... Es un trabajo muy específico, ¿no? A mi idea era intentar entender la construcción de la experiencia de la locura a partir de las relaciones sociales, de las relaciones de género que existían en la época que Pierina cometió el crimen, fue juzgada, fue al hospicio. Entonces, yo creo que por esto fue muy importante para mí en este momento hacer esto. Podría no hacer también, tal vez por otra perspectiva, no sé. Pero es que es como un principio básico de interpretación como el texto... Gracias. Como el texto se ubica, se analiza y se interpreta en el contexto. Entonces, es como el paso número uno para aquilatar, porque si no sería, no sé, publicar solo las cartas y ya, simplemente. Y por otro lado, por esta necesidad de un correlato, porque uno necesita a la hora de armar textos como cruzar muchos elementos que se tejieron en lo social para estructurar la narración. Un poco como Ginzburg y el queso y los gusanos, como un caso, un hombre nos está hablando de una cosmovisión de un momento en la historia de la humanidad. Yo dije por la mañana que mi trabajo es un trabajo de microhistoria. Es bastante microhistórico en ese sentido. No es microhistórico en la concepción del sujeto, en algunas cosas que Ginzburg plantea que no me agradan, yo creo que no es por ahí. Pero el trabajo, esta cosa de la investigación, de la involucración de las fuentes, de toda la descripción, es muy microhistórico, es totalmente microhistórico. Es una referencia fundamental. ¿Vamos a tomarnos? Yo quería contar a ellos cómo fue la vida de Pierina. Después que Pierina salió del hospicio, retornó para Garibaldi para responder al jury. pero el juez no la llevó al jury porque consideró que, esto es el conto en el epílogo del libro, el conto, yo conto, y no la consideró responsable, aceptó el atestado, la pericia de los médicos que decían que había sido una locura temporaria, aunque ella fuese una degenerada, si era una normal, pero tenía una locura temporaria, entonces, probablemente podría volver a acometer, pero en aquel momento estaba recuperada, tenía recuperado su, ¿no? Sua, como, ellos describen ella como corada, como bien alimentada, como tranquila, entonces, el juez acepta, acepta el aperitaje y pone Pierina en libertad. Bueno, en este momento, yo me creía así, mas esta mujer, no sé, no se quedó tranquila, ella debe, ella debe ter, ha sido alguna cosa, ella debe terse suicidado, y todas las gentes me decían eso, porque en el inicio yo tenía solamente el prontuario, el expediente, y el proceso, entonces, me fui a buscar las informaciones de Pierina, y, sorpresa, muy grande, Pierina volvió a la casa, a su marido, casó con él en el civil, y tuve más seis hijos. Pierina murió a los 62 años, y, bueno, es esto. vamos a tomar 15 minutos para tomar café, estirarse, para que descanse un poco la ponente, y regresamos a la otra historia que es también igualmente interesante, entonces, nos vemos. bien. Gracias. 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 Gracias.